Hola, bienvenidos a Cocinando con Feli. Hoy en este video vamos a preparar un pastel de elote. Vamos a necesitar 6 elotes, 4 huevos, una barra de queso crema, media barra de mantequilla, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharada de vainilla, una cucharadita de polvos para hornear, un molde, mantequilla para engrasar el molde y harina. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a engrasar nuestro molde. Y ya que lo tenemos bien engrasado con la mantequilla, vamos a agregar poquita harina. Y ya que lo tenemos ya bien enharinado, lo vamos a reservar. Ahora vamos a rebanar nuestros elotes. Ahora aquí en la licuadora vamos a agregar el elote. Vamos a agregar los huevos. Vamos a agregar la leche evaporada. Vamos a agregar la mantequilla, el queso crema, la vainilla, la canela, los polvos para hornear, la leche condensada. Y vamos a agregar azúcar, pero esto es opcional. Si no quieres que te quede muy dulce, puedes omitirla. Yo le voy a poner azúcar. Y vamos a licuar. Y ya solo lo vamos a agregar al molde. Y ya solo lo vamos a agregar al molde. Y así la vamos a llevar al horno por una hora a 180 grados. Y pues bueno, así es como nos quedó este pastel de elote. Se llevó una hora con 20 minutos y lo dejé enfriar por 5 horas. Vamos a ver cómo nos quedó. Y ya solo lo vamos a agregar. Y ya solo lo vamos a agregar.